¡Qué casualidad, una triste y simple casualidad! ¡Hey, tú, saltando, saltando! ¡Hey, tú, saltando, saltando! ¡Hey, tú, saltando, saltando! ¡Que se muevan! ¡Vamos a movernos! ¡Vamos a gozar el decrementecinazo! ¡Qué casualidad! ¡Vácelo, chiquiayos! Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba ¡Qué falsa! Y también te mentí, me burlé de ti Nunca pensé que escondidas salías con otro Mi casualidad también tú me llamas a ti Mi casualidad también tú por la parte Tú me engañaste, siempre me sentiste, me burlaste Sin embargo yo escondidas salías con otro Mi casualidad también tú me llamas a ti Mi casualidad también tú me llamas a ti Mi casualidad también tú me llamas a ti Sin realidad también yo me burlé de ti Mi casualidad, mi actualidad, mi casualidad Mi casualidad, mi casualidad, mi casualidad 1, 2, 3, saltando 1, 2, 3, saltando 1, 2, 3, saltando Saltando, saltando Hueso Saltando, saltando Hueso Saltando, saltando Hueso Gózalo, chiclano Para ti, poquito de caramelo Amor, paisano Ojo, chico de caramelo Cuando caminas que pudo desfallecer Ay, 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 amor Hombre como tú no hay Me daría por tu amor Y tenerte junto a ti Cuando caminas todas sus calles Miren por ti Y siento celos cuando te ríes con ella Basta ya, amor No resistas tu ansiedad Deja que te vuelva mal Serás mío sin premio Hola, ¿dónde están las mujeres? Vuelvete pa' allá Vuelvete pa' acá Vuelvete pa' allá Vuelvete pa' acá ¡Sí! ¡Arriba, chiclayo! ¡No baila! Los ojos ya no son los mismos, tu boda ya no besa igual Y solo existe un abismo que me hace tanto mal Cuando bailas no me abrazas y solo sabes decir no A todo lo que digo hoy, a todo lo que digo yo Tú me vas a dejar y no te seguiré queriendo Y no quiero llorar aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llorar y sobre mí el amor Tú me vas a dejar y no te seguiré queriendo Y no quiero llorar aunque mucho estoy sufriendo Y quisiera correr el final para el canal Buévenme, buévenme, buévenme chiquita, papacita Buévenme chiquita, papacita, buévenme chiquita, papacita Hoy quiero perder por no recordar Esa gran traición que me hace sufrir Traigan más cerveza, que quiero tomar Traigan más licor, que quiero olvidar Maldito licor, quítame la vida No quiero sufrir, no quiero llorar Yo le di mi vida Yo le di mi cariño Y él me pasó Con super traición Maldito licor, que quiero Panece a la gente que está tomando Miguelito, con mucho cariño Que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva Baila Garrido, goza Garrido Chiclayo Y ya llegó el rimo que te gusta, ya llegó el rimo que te mueve Ya llegó el rimo que te gusta, ya llegó el rimo que te mueve Ya llegó el rimo que te gusta, ya llegó el rimo que te mueve Aquí están, estos son los chicos De amor paisano Gracias por ver el video